Y a los demás dirigentes que conforman la estructura de autoridad del País Posible por invitarme a este acto para proclamarme como su candidato presidencial. Acepto ser el candidato presidencial del País Posible por mucho tiempo y por mucho tiempo. ¡Sí se puede! 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 Con mucha distinción y con un enorme compromiso. Gracias por organizar un acto en el que se unifican dos partidos y dos liderazgos con una voluntad común para producir el cambio en nuestras instituciones democráticas. Estoy aceptando muy complacido y orgulloso esta candidatura presidencial de esta organización política porque ustedes, sus miembros, poseen las virtudes necesarias para construir el futuro de la República Dominicana. La historia demuestra que cada vez que un país se ve envuelto en conflictos y contradicciones se han resuelto a través de movimientos políticos y sociales que impulsan grandes cambios. Hoy, en República Dominicana, nos encontramos en una crisis política provocada por sectores enfermos de poder que han abortado unas elecciones porque sabían que la oposición que representamos nosotros íbamos a ganar ampliamente. que todo el país tiene que unirse por un cambio, un cambio principalmente moral de la política que termine con las estructuras sociales viciadas, carcomidas por el dolor, por la riqueza para la vida y la complicidad de la más descarada impunidad. Nosotros, el PRM y País Posible, creemos en una política con principios, accesible y cercana a la ciudadanía, transparente y que agita cuentas, que premie la capacidad y el mérito participativa, plural y diversa, abierta al diálogo, una política que por fin se preocupe por el bien común sobre el interés particular. Para mí, nosotros estamos convencidos de que cambiar el país es posible. Es posible construir un cambio verdadero junto a los hombres y mujeres del país posible. Para nosotros, el cambio no es solo una consigna. Las decisiones políticas que hemos tomado lo demuestran. La unidad que conseguimos y que tenemos en nuestro partido, también la buscamos con nuestro partido, con organizaciones, con movimientos políticos y con ciudadanos independientes. Esta alianza que hoy anunciamos al país es el resultado de ese esfuerzo unitario. Y este compromiso unitario se concretó sobre la base únicamente de unos lineamientos programáticos para solucionar los problemas colectivos. Esto no es una alianza preocupada ni formada para las pequeñas ventajas particulares. El país está primero que los individuos. Y eso lo entiende Milton Morrison, lo entiende Pai Cotillo y por lo que crees que lo entiende el gobierno. En los últimos 20 años, el país ha tenido que ponerse de pie para hacerse escuchar en los temas de mayor preocupación nacional. La sociedad empoderada decidió exigir el 4% para la educación y a esa lucha nos unimos todos. La sociedad cansada de injusticias decidió marchar vestida de verde en contra de la impunidad y la corrupción. Y todos marchamos junto al pueblo. Ahora, hoy, en este momento, miles de jóvenes en todo el país continúan por tercer día consecutivo frente a la Junta Central Electoral de cada municipio, exigiendo las respuestas que todo el país espera. que no es más que saber la verdad sobre lo que pasó el domingo, quienes lo hicieron, que paguen por sus hechos y que se comprometan a unas elecciones libres y democráticas con árbitros verdaderamente independientes. Siento un profundo orgullo por esos jóvenes que están protestando pacíficamente frente a su Junta Central, Junta Central, en el caso de Santo Domingo, Junta Central Electoral y en todos los municipios, las juntas municipales exigiendo la democracia. La inmensa mayoría del país pide a gritos por cambios y estamos completamente seguros de que todos ustedes estarán junto a nosotros en la vanguardia para conseguir ese país posible. El país posible de las mujeres empoderadas, reconocidas y tratadas como iguales. El país posible donde brinde educación de calidad a los niños. El país posible que proteja a sus adultos mayores cuando no puedan valerse por sí mismos. El país posible que asegure las calles para las personas asombradas. El país posible que facilite un empleo para todo el que desea trabajar. El país posible que garantiza salariotismo. El país posible que reconoce a todos los ciudadanos como iguales ante la ley. Nosotros hemos preparado un amplio programa de medidas para solucionar los principales problemas del país. Nuestro proyecto político se ha preparado para realizar un gran cambio para mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas. Y ahora, con todos estos profesionales valiosos que tienen país posible, estamos seguros que vamos a perfeccionar todas esas propuestas y las vamos a enriquecer y se va a participar con una mejor ejecución y administración en el gobierno. Porque vamos a la presidencia de la república para garantizar a nuestros niños un futuro de esperanza. A todos los adultos jóvenes un presente pleno y a cada adulto mayor la debida retribución por los sacrificios pasados. Trabajaremos juntos con ustedes, de codo a codo, en las ciudades, en los pueblos, en los campos, en los barrios, en las calles, en los caminos vecinales del país, para lograr ese país posible. Así, hasta el día de la victoria final, donde hoy dicen todas las encuestas que vamos a ganar en la primera vuelta. Queridos compañeros y compañeras, Solo faltan unos cuantos meses para enfrentar el mayor desafío político de nuestras vidas. Todo por lo que hemos luchado se decidirá en las urnas el día 17 de mayo del 2020. En esta alianza con país posible debemos luchar por cada voto. No descansaremos para hasta haberlo depositado en las urnas, porque cuando sumamos un voto tras otro sabemos que cada uno hace la diferencia. Participar en una campaña es exactamente eso. Ese hermano o hermana, ese amigo, ese vecino que debemos convencer puede ser la diferencia. La persona frente a tu cara es la razón de la política. Compañeras y compañeros, vamos a trabajar como un equipo por el cambio que viene, porque compañeros pueblo dominicano, el cambio va y el PLD se va. ¡El cambio va y el PLD se va! ¡El cambio va y el PLD se va! ¡Que Dios bendiga la democracia dominicana! ¡Que Dios bendiga la democracia dominicana! ¡Que Dios bendiga la democracia!